Estoy tan lejos de ti Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos no importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar porque quieran o no y yo soy tu dueño Claro que si siempre tendré tus besos no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y ahí estoy chiquita Esperando No me amenaces, si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Y yo tengo dos hace Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Ya has de querer mirarte Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que solté la rienda Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas Te vas De de veras Qué difícil Tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos dolores Salud Saludita mi amor Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Me besas Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano nos damos Y después Que murmure la gente Nada me han enseñado Todos los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Estoy tan lejos De ti Y a pesar De la enorme Distancia Te siento Juntito a mi Corazón Corazón Alma con alma Y siento En mi ser Tus besos No importa Que estés Tan lejos Chiquitito Te hace Que no Estoy pensando En tu amor Y a lo loco Platico Contigo Te cuento De mi dolor Y aunque me hagas Feliz No te lo digo Y vuelvo Y vuelvo a sentir Tus besos No importa Que estés Tan lejos Claro que no El cielo El cielo empieza A clarear Y mis ojos Se llenan De sueños Contigo Voy a soñar Porque quieran o no Y yo soy Tu dueño Claro que si siempre Tendré Tus besos No importa Que estés Tan lejos Estoy Pensando En tu amor No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás Grandecita Ya entiendes La vida Ya sabes Lo que haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y hay Tu chiquita Esperando No me amenaces No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Y yo tengo Dos haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas de de veras Qué difícil Tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Me besas Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!